Para Ortiz a la Junta de Andalucía le falta implicación y trabajo y sobre todo prestar más atención a los vecinos de la línea. En este sentido, el cabeza de lista del PP por la provincia de Cádiz al Parlamento Andaluz ha puesto en valor el trabajo que realizan diariamente los profesionales de la salud del nuevo hospital, de los que ha dicho son los que sacan adelante estas instalaciones con su trabajo diario, desde los conserjes hasta el director, pasando por auxiliares, enfermeros y médicos. El candidato ha prometido soluciones a esta situación si Juanma Moreno llega a la presidencia de la Junta el próximo domingo 2 de diciembre. En primer lugar ha recordado que han firmado ante el notario que no van a despedir a ningún trabajador de la Junta si el PP gobierna y lo que sí van a reducir serán cargos políticos. De otro lado, Ortiz ha comprometido a que el PP fije por ley las listas de espera en Andalucía, estableciendo un plazo de dos meses como máximo para una operación quirúrgica, 15 días para una consulta médica y 10 para una prueba diagnóstica, así como cero demora para los procesos oncológicos, reforzando además los medios de lucha contra el cáncer. El candidato popular ha pedido a los vecinos del campo de Giroaltar que no se conformen, que no se resignen porque hay otra forma de gobernar y de hacer las cosas. Ortiz además ha afirmado que el PP lo ha demostrado en lugares donde ha gobernado, como Algeciras o Bejer, donde los populares han antepuesto el interés general al partidista. Por último, la candidata número 4 al Parlamento andaluz, Pilar Pintoraz de Calcado, que la sanidad es uno de los ejes claves del programa de Juanma Moreno para la Junta y ha anunciado que a lo largo de estas semanas se van a realizar diversos actos con el objetivo de escuchar las necesidades del sector y buscar soluciones, garantizar un sistema sanitario digno y eficaz en Andalucía.